¡Suscríbete! ¡Gol! 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 Swann como complemento por el costado derecho, el centro que terminó en la cabeza de Tisera y la mejor respuesta es... Tisera, Olsen Tisera engancha Tisera, buena jugada el Flaco, suéltela Flaco gracias Flaco, buena pelota para López Zamaniego, mano a mano, engancha Zamaniego ¡Gol! Increíble, gana K2-2-1 lo hizo el poeta del gol, Damián López Zamaniego la defensa del colegio estaba toda corrida hacia la izquierda, donde venía Tisera el tazo para Ferreira Ordano la baja a Ferreira le queda, Flaco Tisera lo ve para Olsen, está mano a mano, Carlito ¡Está Poquino! Teo, el rebote Tisera, ¡ah! Ruiz Díaz, por acá viene a la Gómez, Gómez Agustín pega en último la dejaba a esa pelota Ceballos viene para Tisera lindo sombrero de Tisera contra Iván se viene el 10 va Tisera dos en el camino pone Tisera el 5 de la la pelota en la primera del Ferreira la meta en el corner buena acción de ataque primero Monzón Y después Tisera El Kalu por arriba Mientras repasamos lo que ha sido La muy buena acción de Tisera Varias veces ha buscado Vía aérea El Kalu ha ganado en esto En el área de los santos Destacada más allá del resultado parcial Llega el flaco Tisera La pone larga el flaco Buen jugador el flaco che Otro de los mejores Se va el flaco Buen pase para Olsen 30 minutos de segundo tiempo La orden de Zunino Tisera Bonin voló Y salvó lo que era el tercero de Cadu Recuperan nuevamente Cadu Por la izquierda Con Girardelo Va Tisera Que pelota metió Tisera Y se viene Escobar Y pica a todos los Acá está Escobar Escobar en la personal Escobar Gol A ver que hace Peluche Peluche mete el centro Al segundo palo Para Tisera El cabezazo Sin permiso Llegó otra vez el equipo de Lema La pierde Portillo Pelota para Tisera Y pica Ferreira Y pica Ferreira Si lo ve Si lo ve Si lo ve Si lo vio Arranca Ferreira Cruza Bárbaro Lea Martínez Está bárbaro El segundo tiempo De Tisera Si buen pase de Tisera Entre línea Buscándolo Para que vaya a buscar La Ferreira Aquella jugada En la que había Cuatro defensores Contra un solo delantero De cada uno en el área Tisera Va Tisera Sigue el flaco Sigue el flaco Que jugada Armó el flaco La levanta Ah que pelota Le metió a Tolosa Y le gana la pelota Al delantero Pase largo de Penela Llega Penela Le queda Tisera Se amaca Tisera Buena pelota Para Portillo Era así Portillo El remate Por arriba Lo había remarcado Está mejor el Cadu Pero sobre todo A partir de Tisera Tisera comienza A hacerse dueño De los espacios De la generación De fútbol Del Cadu Se lo ve mejor A Tisera En este segundo tiempo Mete para Portillo De primera Portillo Para el flaco Al pase Tres dedos De flaco Tisera A ver si llega Portillo No, no llega Tisera Portillo La pone para Tisera Tisera de primera La pone para Ferreira Ferreira se va Ah y la tiró larga Muy larga La tiró Ferreira Lo bajaron A Tisera Antes Retro Trae Dibastiano Tendo uno Como otro equipo Tardoso Tres pases seguidos Infracción Sobre Tisera Después revolea La pelota Después roba Bárbaro La pelota En esta ocasión López Amaniego Que juega por la izquierda Para que venga Tisera Se va cerrando Mete un pase Filtrado Para que pique Ahora Tolosa Va el nuevo Jiménez Pelutic La juega largo Por la derecha Otra vez Se viene el Cadu Hay espacios Ahora A ver si lo aprovecha Maneja la bola El jugador Le pega en el arco El que la tenía Tisera Tocó Para Escobar Que le pegó desviado Comunicaciones Después de Una mala transición Defensiva Ofensiva Aprovechó La contra el Cadu Con ese pase Encortada De Tisera Para Tolosa 3-5 consecutivos Le ganó 2-3-3-3-3-2 A Munic En esta temporada Y viene Franco Va a Tisera Por afuera Gira el reloj Se manda en ataque Va Ordano Quiere filtrar Adentro Ahora para Tisera Frena Tisera Lo estamos tomando Dice que no se topa La Día Busto Día 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 La prefiere cortita Tisera El Flaco Para Ceballos Ceballos Al arco La deja corta Se viene de vuelta Tisera Arranca el Flaco Engancha Lo desparrama A Vanega La deja para Coronel Va metiendo el centro Más en cancha Le quedaron a Estroa Veremos Si habrá momento Para Calderón Para Brian Smith Para Samuel Portillo Va pasando por allí Tisera Pide, giró Y escapó Soltó por izquierda Atención Se va a venir Tisera Clavó los tacos Coloca el centro Osteo que quiere Manotazo al arquero Falló el rebote Y está Uy no se puede creer A Penelo Porto Devuelve Figueroa La mete ya en campo rival Quiere bajarla Ferreira Feleía por allí Pide en falta Deja seguir al árbitro Alperea Ferreira La baja Ferreira Entrega por lo bajo Para Tisera Mete un buen enganche Abre bien la cancha Se viene con el Sigue Nicolás Ferreira para Monzón Monzón con el centro La pide Tisera Va para el 10 Lo marca Valdés Sale bien Tisera Se metió el compañero Tisera La viene a buscar el 10 Allí está Tisera Gómez Son Jiménez Pilutic Sale Tisera Al piso El piso Cardoso Tarjeta quién Control Jugada para Ferreira Que bien que la hizo Ferreira Dentro del área Filtrar Pero se la juega Tisera Tisera se amaca Buen pase de Tisera Para López Pero con gol de Dubini Atención con esto Sigue Tisera Buena maniobra Le queda la pelota a Tisera No pasa el peligro Se viene con todo Lo que tiene Cadu Sigue Tisera Se encerró Tisera Escapa Lo sigue de a dos A tres Foul 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 Y amarilla para Cáceres Se está llenando de tarjeta JJ Tiro libre Te digo que esa anaranjada Sin ver la respe En favor de Chalcadu Arranca frente A la marcación de Gamba La despliega Tisera Buena La emprolija La mete adentro Tolosa para pivotear La viene pisando muy bien Tisera La descargó para Girardelos Por el otro lado Allí está Toque de monte Cortaba bien Jiménez Y ahora va Tisera Y ahora va por afuera Tisera Y no hace pie El partido Castillo Y va Tisera Fútbol de Guatemala Darío Salina de Temperley Ramírez Agudelo Que es titular Jugaba en Fénix David Di Stefano Y Federico Freire De Gimnasia de Jujuy Muy bien Acá hizo una jugada bárbara Tisera lo bajaron El tiro libre Cortito para el flaco El flaco Tisera Al arco Le dio el faidana Para Tallere La recupera Ferreira Se faja Tisera Falta infracción Tiro libre Para Cadu Lo bajaron al flaco Fue Romero Que repasamos La dura infracción Se ve Sigue La gana López Amaniego Le queda el remate Para el flaco Cacase Le dio el flaco Tisera Desde la media luna Figueroa Con Tisera Lo persigue Toledo Engancha Tisera Abre para Girardelo Cordano Tolosa Tisera Va el flaco Buena pelota Del flaco La pone López Amaniego La bajó bien Para Tisera Llega Tisera Bien pesado Engancha Tisera Penal Eso creo que es penal Zurda Le deja la pierna Zurda El hombre de San Miguel Lo engancha abajo Coincido Para ver a penal Olsen Tisera De primera Para Portillo Adentro con Cáceres Gira de vuelta Con Tisera Se saca la marca Del medio Va jugándose adelante Y hay que montarle Ferreira Trata de Sejear como aquí En este caso Ferreira intentando Ganar de arriba Allí lo bajaba Bien el nueve Se viene Tisera Canto el primero Lo tiene Escobar Se abrió demasiado Tiene enganchar De derecha No le quedó Vamos con los tres volantes Desde atrás El pase filtrado Se iba solo La ganó bien Ferreira El pase sobre el costado Para Escobar No le podía pegar al arco El campo Para López Amañego Buena combinación Y va López Escobar que intenta girar Pero no puede La juega corta Para Tisera Tisera que se mete Tisera Ah que bien Que le hizo Tisera Para Escobar Recupera Julián Jiménez López Amañego Aguanta Tisera Tisera La pausa Para Bustos Tisera Y abre ahora otra vez Para López Amañego Que está mano a mano Con Camacho Ordano Tisera Destaco Tisera para Ordano Jiménez Tisera Va Tisera Abre para Ordano Ordano Viene Flandria Corta Bien Bustos Te dije La mitad de cancha De Cadu Está mejor Que la de Flandria Tisera Pone la pelota A la espalda Saca bien parado Chiviló Gana Tisera Engancha Tisera Se la lleva Tisera Abre la boca De cabeza De Rele para sacar Escobar Tisera Tisera siempre controla Y abre Tisera juega bien Me gusta No se apura El pase largo Va para Tisera Tiene Bustos Bustos La levanta La pone para Jiménez Jiménez La revienta Para Tisera Tisera Que la pone De primera Para Tolosa Tolosa Camacho No way Marca Tisera Que bien Tisera Recuperó Salió jugando Le cometieron Infracción Tiro libre Para Defensores Unidos Para Celeste Bueno Bien Marical Tisera Girardelo Arriba Para el Flaco Tisera La baja Al Flaco Le está cometiendo Falta al Flaco Le da continuidad Juego Atención Que llega Olsen Pisa al área Al arco Olsen Olsen Penela El Flaco Tisera Engancha el Flaco Entre dos Sigue el Flaco Abre para ahora Cáceres Cáceres De plazo Cáceres Deja con Tisera Un radio Está tolado Tolosa Las Tis Escobar Por lo que Si lo espera Pasa el montón Estaba la definición del hombre Ferreira Ahí la tiene Tisera, casi se patina Media vuelta y va 10 contra 10, ganó el del Cadu Sigue Tisera Nuestros amigos que nos acompañan Permanentemente en las redes Va tratando de pivotearla Hasta allí bajo Tisera, mirá el 11 Estaba cambiado por derecha, claro, lo vio venir a Monzón Golpía de cabeza Queda lo suficiente para Samanigo La desprende para Tisera Se viene Cadu por izquierda, buen cambio Sobre la derecha para que arranque Monzón Primera vez, el lateral de Monzón Para Tisera Le dio el arco el flaco Quiso unos segundos Sabes que no es la primera vez que lo veo Pero me llama la atención Porque por la altura que tiene el flaco Tisera Tiene un muy buen manejo de pelota De dominio del juego Es habilidoso No es habitual ver hombres de su talla Con tan buen dominio de pelota Pero hemos visto algunos en esta categoría Recuerdo el año pasado Río Gracias.